¡Regresamos! Ya estamos de aquí de regreso en el aeroshow, lo sumé en el 2014, el capitán Carlos Tardano mira nada más desde que él espera está haciendo esta maniobra. Que hace muchos pilotos, que de hecho la verdad es que te digo una cosa, es de las más osadas, es el knife, el knife cut, el knife edge. Así que casi casi está pegando el ala con el piso, pero no. Exactamente, bueno la verdad es que más adelante vamos a ver como esta maniobra se ejecuta al ladito de un coche deportivo, eso más adelante lo va a hacer Skip, pero no se pierdan ahora al capitán Carlos Tardano. Mi punto viene por herencia, mi abuelo por parte de mi madre fue piloto, luego mi padre se hizo piloto fumigador, fumigó por muchos años y después privadamente. Nací en aviones se puede decir, mi papi al principio me ponía en sus piernas y ahí me dejaba pues como un niño soñar de que él era el piloto pues, pero él tal vez me iba ayudando bastante. Y nunca dudé en saber que era lo que yo quería hacer en la vida. La historia de Carlos Tardano ha dado la vuelta al mundo en dos ocasiones mi querido Jesús, una por el vuelo 110 de TACA y otra por haber perdido el ojo muy joven a los 22 años de edad. Así es Emilio, impresionante la historia de Carlos Tardano, un héroe sin duda de la aviación y de mucha gente que estuvo con él. El primer incidente o accidente que tuvo fue cuando perdió este ojo salvando a una familia cuando estaba la época de la guerrilla salvadoreña. Él volando en una Cessna va a salvar a esta familia que era el esposo con su esposa y sus hijos. Al subirlos al avión él recibe un balazo que le atraviesa el ojo, obviamente lo pierde. Se suben hacia el avión, él va desangrándose y durante el vuelo le explica al esposo qué hacer en caso de que él pierda la conocencia y pues pueda aterrizar el avión. Afortunadamente esto no sucedió y los llevó a salvo y esta familia pues quedó a salvo de la guerrilla salvadoreña de aquella época. Y la historia se repitió años más tarde cuando en un vuelo de Belice hacia Nuevo Orleans pierde los dos motores y encuentra un campo cerca del agua donde puede aterrizar y la verdad se vuelve como tú lo dices y muy bien. En un héroe yo creo que no nada más de la aviación sino de él más allá porque lo que le sucede a Carlos Tardano y al resto de pasajeros es en verdad un milagro. Así es, Carlos Tardano que por quinta ocasión está aquí en el Aero Show Cozumel, él no se ha perdido ni una sola de las ediciones, en las ocasiones anteriores estuvo volando el Super Decathlon y por primera vez viene aquí al Aero Show Cozumel 2014 con este Christian Eagle, este avión acrobático que lo vemos aquí ya en pantalla a Carlos Tardano y es muy impresionante lo que él hace porque obviamente tiene la pérdida de un ojo y la visión no es la misma, sin embargo conoce perfectamente lo que es volar y conoce las tres dimensiones, las cuatro dimensiones donde se vuela y los espacios porque es muy importante tener los dos ojos para volar. Conociendo la clase de entusiasmo, llámese así, que yo tenía, mi padre fue sabio y me dijo hijo toma tus clases de acrobacia aérea, eso te va a mantener con vida porque que no vayas a hacer locuras me lo puedes jurar y yo sé que las vas a ir a hacer, pero que hagas locuras sabiendo lo que estás haciendo es distinto. Tú decías muy bien que posiblemente perdió un ojo pero le quedaron otros sentidos y además esas horas y años de vuelo que él como comentan su padre le impundó y es en verdad un gran piloto en este Kristen Eagle 2, un avión, una nave muy pequeña de 5.46 metros de largo y 6.07 de ala a ala. Así es, un avión acrobático, dicho por Carlos Tardano, un avión nervioso. La mayoría de este tipo de aviones acrobáticos son muy sensibles al movimiento, entonces para que un piloto pueda volar ya este tipo de aviones ya requiere de mucha experiencia para subirse a los mandos de un avión como este. El Kristen Eagle, con poco que le muevas tú a los controles, el avión reacciona inmediatamente, por eso es que es un avión nervioso al igual que los demás. Este Kristen Eagle que puede volar hasta 321 kilómetros por hora, su velocidad máxima, se puede someter a gravedades positivas más 6 y a gravedades negativas menos 5. Y la altura máxima aproximadamente 5.200 metros, ¿de qué está hecho este biplano, podríamos decir de alguna forma? Sí, es un biplano, normalmente están hechos a base de fibras de carbono con materiales como acero que foran el avión o las estructuras del avión con telas también, algunos de ellos, pero principalmente con fibra de carbono, fibra de vidrio, algunos de ellos. Más adelante vamos a conocer otro de los aviones que es el MX-2, que lo voy a la gargar, ese avión está completamente hecho de fibra de carbono. Pero aquí vemos a Carlos Dardano volar en este Kristen, realizar una serie de maniobras, loops, roles, aquí está haciendo un ascenso en este Kristen sobre el aeródromo capitán Eduardo Toledo, aquí lo vemos hacer una caída de ala. Y realizar una serie de viajes mientras viene su descenso. Una pregunta que podría tener mucha gente, y yo también la tengo, muchos pilotos, incluso Patty Wagtat, en el caso del capitán Carlos Dardano, muchos empiezan volando los aviones o avionetas, los Cessna 185. ¿Qué diferencia podría haber entre un Cessna y este Christian Niveau? Bueno, la Cessna es el avión entrenador, digamos que es el avión entrenador básico para todo aquel que quiera ser piloto, ya sea privado, comercial o dedicarse a la acrobacia aérea, se inicia en este tipo de aviones. Algunos se inician en el Decathlon o la Piper, que bueno, la Piper también es un avión muy reconocido para el entrenamiento de pilotos. Lo que pasa es que estos aviones, la Cessna es de ala alta y los aviones acrobáticos, en este caso el biplano, bueno, pues tiene ala alta y ala baja, pero son muy nerviosos los aviones acrobáticos. La Cessna es diferente del tipo de mando, es un volante, digamoslo así, con el poder que tienes, y en el caso de los acrobáticos es una palanca. Las Cessnas te perdonan más, tienen más planeo también que los aviones acrobáticos, por eso es que es utilizado para iniciarse dentro de la aviación como piloto privado. Es un avión, como bien dices, muy aerodinámico también, pero no es tan fácil de maniobrar y por lo mismo también el Capitán Carlos Lárdano no puede hacer tantos giros o tantas piruetas en el aire, ¿correcto? En este tipo de avión, así es. Perfecto, bueno, ese fue el vuelo del Capitán Carlos Lárdano, sensacional, a bordo del Christian Eagle. Bonstre, nosotros somos por hobby, o sea, este es un placer, esto es cosa. Todos estos aquí alrededor son profesionales en la materia. Bueno, parte del vuelo de Carlos Lárdano, experimentado piloto, aquí bajando muy cerca de esta pista de 1.2 kilómetros. Así es, ya tienen bien medido el espacio que tienen para realizar estas maniobras. Aquí lo vemos realizar el Head Hammer o cabeza de martillo para descender nuevamente sobre la pista del aeródromo Capitán Eduardo Toledo. Viene Carlos Lárdano volando este Christian Eagle. Y aquí pasando para los fotógrafos que están cerca de la pista. Tú que has tenido la oportunidad de subirte a este tipo de aviones, ya nos estarás contando qué tan complicado es al momento de bajar que el piloto pueda jalar la palanca para no rozar la pista o incluso algo mucho peor. Obviamente debes de conocer muy bien las capacidades de tu avión y saber los tiempos de reacción. Hay aviones que tú le jalas a la palanca y pueden tardar un segundo en reaccionar. Entonces, depende del avión. Tú ya lo conoces como piloto. Tú sabes que si al momento que jalas va a ser el mismo momento en que va a reaccionar, conoces las distancias y los tiempos para poder medir la distancia en el momento que debes de jalar cuando vas a una baja altura. Muy bien, pues Jimena Sánchez está lista con el capital para sus reacciones. Hola, ¿cómo te fue allá arriba? Bien, bien, sabroso. Sabroso. Oye, yo estaba más preocupada que tú. Yo aquí estaba muy preocupada. Pues no sé, me empezó a dar miedo. Nos pasabas muy cerquita. La verdad que como yo tengo un ojo, creo que voy más alto en lo que paso. Entonces, por eso creo yo que ando alto. Claro, es como algo así como biónico, ¿no? Lo que tienes, que puedes ver más allá. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy rico. Como te digo, esto es una adrenalina, es adrenalina pura, es diversión, es gozo. Es casi, casi. No, ya mejor no lo digo. Pero no lo imaginamos. Oye, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste ayer? ¿Qué pirotas hiciste? La mitad de las cosas ya se me olvidaron, pero entre las que te puedo mencionar, hice un hammerhead con salida invertido, después invertido otro hammerhead y luego hice un upside loop. Después hice una barrena y la salida de la barrena, hice un roll. Así que, loops, parrenas, ocho cubanos, el pase aquí bajo. ¿Qué más? Un nivel man con un par de roles arriba. Básicas. Muy básicas, pero impresionante. De veras que muchísimas gracias por lo que vimos hoy. Gracias a ustedes por estar con nosotros y esperamos que todo este evento les sea de su completo agrado al pueblo mexicano y todo el mundo. Esto es transmitido a todos lados, ¿verdad? Claro, saludos hasta Honduras, Salvador, Guatemala, a todos los que nos ven por allá. Todo nuestro pueblo centroamericano. Ahorita regresamos. Muchas gracias, Carlos. Gracias.